Pues parece que tengo el pelo bien ahora Ahora Me ha costado mucho Me lo he dejado de teñir porque yo me lo teñía Tengo mucha frente pero bueno No pasa nada ¡No, no lo tires, no! Digo, tename los pies solo con un beso ¿Qué pasó? Yo quiero aclarar Porque estoy muy contenta Pero todavía es elegido por aquí Le vamos a pedir que se aparten, que pongan otro candidato Y si el Pepe cumple el acuerdo a la gobernadoría de Murcia Pues tendremos que gustar la alternativa Como voy con el cable este colgando por aquí Con el bolso este Me ha pasado varias veces que me he enganchado con cosas de la casa Aquí he visto las estrellas Bueno, ahora voy a tomarme una limonada Esta Que me viene muy bien Esta no tiene nada de azúcar Y es muy fácil Es triturar un limón Lo partes en gajos Lo pasas en la trituradora Lo mezclas con agua Y te sale la limonada Y para adentro Y sí que os puedo asegurar Que sí que he notado cambios No sé si es bueno No sé las bondades que tendrá Pero yo ya he notado cambios en la piel La tengo buena No reconocer Pero Oye, que me limpia la piel Y que Lo noto Os lo juro, eh Os doy mi palabra de Cristina Bueno Yo me di cuenta que quizás a veces os parezco Como que lo llevo muy bien Pero Tengo momentos Arriba y abajo, eh Ahora me he Me he echado a llorar Porque Estaba yo hablando de los limones Y estas cosas Y Lo tengo que interrumpir Porque me han llamado Amigas y gente que aprecio A preguntarme cómo estoy Y luego Jolines Pues digo Jolines, qué suerte tengo, ¿no? Es que soy muy sortuda Tengo gente a mi alrededor Pagésima Ay, qué idiota Bueno, os dejo uno de los limones Bueno, que los limones Son buenísimos Y si me ocurre Si lo sé hacer Hacer un vídeo Sobre la conspiración De las malas Las malas farmacéuticas Que ganan mucho dinero Contra los limones Porque en realidad Los limones Curan El cáncer Mucho mejor Que la quimioterapia Pero No chuflan la quimioterapia Porque son malísimos Porque son malísimos Fíjate El cliente me pone Que doscientos Doscientas Mil veces más Que la quimio O sea Que me voy a quedar calva Hecho una mierda Voy a tener todos los efectos Secundarios Del copón Por segunda vez Y toda la gente Que subimos La quimioterapia Porque Los médicos son malísimos Que saben Con limones Se cura Pero vamos Que nos putean Eso no hay quien lo entienda Eso yo no me lo creo No te niego Que los limones Sean buenísimos Pues sí Y yo por si acaso Tomo limones Pero la quimio Y la medicina convencional Pues ya está ¿Vale? Doscientas mil veces más poder Que la quimio Y de verdad He recibido correos De gente Que ellos de verdad Piensan En el poder del limón Y el bicarbonato Estoy convencida Oye Le voy a echar bicarbonato Toma que esto Pues más todavía ¿No? Porque hay que calinizar Y si es verdad ¿Qué? ¿Eh? Voy a tomar Hay Pues Medios naturales Y medios químicos Todo Y una buena actitud Y tengo que quitarme La mierda que tengo En la cabeza Con cuestiones laborales Tengo que escribir Una carta Ya Porque creo que Igual que Soltar la rabia Que llevo dentro En el trabajo Me vendrá bien Porque ahora en el blog Soy mucho más comedida Y no Pero creo que tengo que Soltar la rabia Y lo quiero hacer En un vídeo Ya me siento mejor Mira los limones Así que me ayudan A limpiar bien Bueno Voy a tomarme esto En mi casa No va a entrar ya más La Coca-Cola Sabéis que Me he comprado Dos limoneros Los he plantado En tiestos Bueno He conseguido Que me ayuden A plantarlo En tiestos Han reído de mí En casa Como siempre Porque de mí se ríen mucho Pero Al final No sé si Por las circunstancias He puesto Por favor Plantadme los limoneros Los compré Un día o dos Antes de que me operaran Aquí Que me he tropezado Con el cable Mira Os los voy a enseñar Pues está bien Estoy viendo las estrellas Porque O qué daño me he hecho Eh He tropezado O me he enganchado El cable O el tubo ese Del redox Con algo Y he tirado Y estoy viendo Las estrellas Qué daño Bueno De nada En tenerlos En tener Una alimentación Más saludable Y me he comprado Este libro De cocina vegetariana Pero es que En la mitad De los ingredientes Son chinos Que yo no Que no conozco No son ingredientes Normales ¿Qué recetas estás? ¿Qué quieres que te diga? La voy a seguir Y voy a intentar Enseñarlo En mi canal De YouTube A ver Cómo una persona Que no sabe cocinar Se esfuerza Oye No tengo ni idea Voy a mirarlo Me ocurre este video Es que yo no soy vosotras Pero es que Jolines Es que todo así es perfectas Todas las youtubers Sabéis hacer manualidades perfectas Sabéis hacer Cocinar perfectamente Pero es que yo Es que soy un Me siento Me siento mal ¿Qué quieres que te diga? Hoy es jueves Y el jueves pasado Es cuando me operaron Y me quitaron El pecho Ahora llevo un expansor Y hoy He vuelto A la consulta Me han quitado El Redox Que es la botellita Con el drenaje Del pecho Y tengo que volver La semana que viene También A la jueves próxima Y tengo que decir Que me siento muy orgullosa De vivir en un país Como España Jolines Me han atendido Fenomenal Me van a reconstruir El pecho Y esto No lo hacen En todos los países Que es muy fácil Llevar todo A la mierda Porque son listas cerradas En los partidos Y si votas a un partido Aunque no quieras Que esté cierto individuo Pues oye Están ahí en la lista Muy contenta Porque me van a reconstruir El pecho He estado esta mañana En el médico En el cirujano Y Me han dicho que Estas cosas Tienen que ser Y la quimio Y la quimio No sé cuándo Cuándo Queda De momento Tengo Cita Para dentro De una semana Otra vez Con el cirujano Para ver cómo está Estas cicatrizando Y los puntos Luego otra cita Con la unidad de mama Y allí A lo mejor Ya me mandan Con el oncólogo Que no sé No sé cómo van Los pasos Si corre prisa O no Lo de la quimio Pregunto Pero me insisten En que no Es importante Ahora que Que me relaje Que ellos me irán diciendo Y así estamos Incluso No puedo escribir Con el teclado En el ordenador Con esta mano Me molesta Me molesta Me duele Tengo muchos whatsapps De mucha gente Que me está Dando ánimos Me pregunta Cómo estoy Y empiezo Pero Yo no soy como Mi hijo Y los adolescentes Y los que saben Que lo hacen Con los pulgares Pin, 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 pin Yo con este dedito Pin, 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 pin Y este dedo Ay, cómo me duele Subirla más para arriba Tengo que empezar ya A hacer los ejercicios Igual Pero por otra parte Tengo miedo De romperme O hacerme daño Antes de tiempo Ojo Pero es que No puedo ni escribir whatsapps No puedo, no puedo Y me he hecho aquí Un paz Me he quedado sin Sin casa Si me he puesto Esto para que no me Esta semana Empiezo la quimio Hoy ha molido Por ahí Esta semana Empiezo la quimio Ahora estoy aquí Voy a la La teraza La teraza Comunzel La teraza La teraza La teraza Ya La teraza La teraza